La Administración Provincial del Agua hace continuos monitoreos del Río Negro durante el año y también por las denuncias realizadas por vecinos, en este caso por excesivos olores que se encontraron en el lugar y se fue con el equipo de la Dirección de Preservación del Recurso a realizar los muestreos, extracción de muestras y parámetros de campo. En los parámetros de campo ya se obtiene un nivel de oxígeno bajo donde los peces no soportan ese nivel porque realmente se encontraron peces que estaban boqueando y la Dirección de Fauna en conjunto con nosotros saca las muestras de especies para su análisis y nosotros sacamos las muestras de agua para hacer en el laboratorio. En forma continua se trabaja con los vecinos, se les dijo también que se va a hacer una limpieza del río de la parte de carrizales, por tramos hay que sacar los carrizales, limpiar el Río Negro y lo que se ve es que desaparecieron los camalotes. La descomposición de la vegetación es lo que está haciendo elevar los olores en este momento y también el bajo caudal que tiene el Río Negro.